Hola, les vamos a hablar de un libro que les causó gran perspectiva. Este gran libro está titulado Alicia en el País de las Maravillas, escrito por el autor Lewis Carroll, que lo escribió en 1865, basándose en una historia fantástica que le adelanta un profesor de matemáticas a sus tres alumnas. El profesor admira a Alicia, que es una de sus alumnas, y se basa en ella para crear el libro titulado Alicia en el País de las Maravillas. El libro narra la historia de una niña llamada Alicia, que está en el campo descansando con su hermana. Al mismo tiempo, Alicia está descansando con su mascota, la cual es una gata. Entonces, Alicia comienza a lucir. Su ilusión comienza a partir de que observa un conejo blanco de buen vestir y con un reloj de bolsillo. A continuación, el conejo comienza a exclamar, ya voy tarde, repetitivamente. Alicia, desconcertada, empieza a seguir al conejo blanco hacia una madriguera escondida en medio del campo. El conejo entra en la madriguera y Alicia, en su curiosidad, lo sigue y cae en un vacío sin fin. A Alicia le pasan muchas cosas durante el tiempo que se encontró en la madriguera, como hacerse extremadamente grande y, en la mayoría de las veces, se encogió. Cuando recuperó su tamaño normal, se encontró con un gato de poderes especiales, puesto que podía desaparecer ya blanco. Quien la guió hacia un sombrerero loco y una libre de mente, ambos le invitaron a ser parte de su fiesta de los cumpleaños. Seguido, Alicia se hartó y se fue por un camino hacia la casa del conejo blanco. Pasaron muchas cosas y, entre ellas, fue por un laberinto hacia el castillo de la reina de corazones rojos. Y para finalizar este gran libro, Alicia se da cuenta de que solamente estaba dormida bajo un árbol al lado de su gata y de su hermana, que con dificultad le explica con la teoría. Este libro nos ha atraído mucho con su contexto, porque es una historia fabulosa y que también le da imágenes a los niños sobre cómo se está relatando la historia del profesor. Y, bueno, esperemos que... ¿Qué te guste? Solamente es para el blogger y no sé quién más lo vaya a ver, así que espero que les haya gustado. Y adiós. Y adiós. Gracias.